Cuando nosotros interpretamos las enzimas hepáticas, nos deben de llevar a preguntarnos si el problema de nuestro paciente es de tipo hepatocelular o es de origen colangio celular. Entonces, yo puedo tener un paciente que tiene una bioquímica de colestasis y el origen puede estar en la célula hepática o el origen puede estar en los conductos biliares. Los pacientes que tienen fosfatasa alcalina elevada, gamma glutamiltransferasa elevada y 5-alfanucleotidasa elevada son pacientes que van a tener una bioquímica de colestasis. Esta bioquímica de colestasis puede tener su origen en una alteración del hepatocito o pueden tener su origen en una alteración del colangiosito, es decir, de los conductos biliares. Miren ustedes que podemos tener alteraciones con la bioquímica de colestasis que tienen un compromiso hepatocelular los pacientes que tienen sepsis. Entonces, cuando nosotros estemos en una unidad de cuidados intensivos, si el paciente tiene una falla multiorgánica y el paciente tiene fosfatasa alcalina y gamma glutamiltransferasa elevada, podría obtener entonces este paciente un hígado de sepsis y tiene bioquímica de colestasis. Las hepatitis virales, sobre todo hepatitis A, puede tener una bioquímica de colestasis. La estiatoepatitis alcohólica y la no alcohólica pueden tener una bioquímica de colestasis. Los pacientes que tienen colestasis inducida por fármacos, por ejemplo, amoxicilinácido clavulánico, nitrofurantoína, producen bioquímica de colestasis. La hiperplasia nodular regenerativa también. Patrones de desorden genético, amiloidosis, sarcoidosis, pueden dar bioquímica de colestasis. Inclusive, enfermedades benooclusivas como desórdenes que sea síndrome de Bucchiari también dan bioquímica de colestasis. Entonces, vamos a tener un diagnóstico diferencial amplio en este caso. Y cuando están afectados los conductos biliares, vamos a llamar esa colestasis de origen colangio celular. Y en este caso, vamos a tener dentro de los diagnósticos diferenciales la colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, colangitis autoinmune asociadas a IgG4. Entonces, también hay una colangitis esclerosante secundaria, por ejemplo, en pacientes que tienen HIV, en pacientes que tienen vasculitis, periarteritis, nodosa. Es decir, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una bioquímica de colestasis, como el caso de nuestra paciente, más aún si ha salido un anticuerpo antimitocondrial negativo, tendríamos que estar pensando en hacer un amplio diagnóstico diferencial. Más aún cuando tenemos una bilirrubina que está elevada a predominio directo. Cuando un paciente tiene todas estas características, estamos pensando en un paciente que tiene colestasis. Cuando los pacientes tienen colestasis, deberíamos de pedir una ecografía abdominal. Y el objetivo de la ecografía abdominal deberá de ser la valoración si las vías biliares están dilatadas o las vías biliares están normales. Cuando las vías biliares están normales, tenemos dos alternativas. Evaluar si el paciente tiene anticuerpo antimitocondrial positivo o negativo. Cuando el paciente tiene anticuerpo antimitocondrial negativo, deberíamos de solicitar una colangio-resonancia. Si el paciente tiene una colangio-resonancia que está normal, antes de pedir biopsia, podríamos pedir los anticuerpos SP100 o GP210 si estamos pensando en colangitis biliar primaria. Y si no tenemos a la mano ni disponible, pasar a la biopsia hepática.